Ok, te iba comentando, este grupo que así nomás de repente dijeron, a ver pues vamos a ver que sale, hicieron rolas, les latieron y ahorita sabes que su disco debutó en el octavo lugar de iTunes en México. O sea, es impresionante porque hay bandas que les tarda años y años y años en tener un lugar y ellos en un par de meses lo lograron, lo lograron, lograron formarse como grupo. Esta canción no me gusta, pero lo que es este, los demás sencillos están buenos. Aquí está Fanny Lu con esto llamado Celos, esta canción es original, decía de Daniela Rombo del 83, escrita por José Luis Perales, aquel hombre que cantaba, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? Esta Fanny Lu que viene con esto de su disco 2, es el segundo sencillo, desde Cali, Colombia, esta mujer que mete salsa, cumbia y lo junta con el pop, aquí lo tenemos en contacto en la pelea. Claro que sí, oigan chavos, tenemos todavía pases para la White Party en el CITIC, así es.